¿Por qué quiere el gobierno bancarizar las cajas? Para disipar las dudas de los inversores sobre su solvencia, ya que está considerada como un freno para la recuperación económica española. ¿Cuánto dinero necesitan las cajas? Elena Salgado ha garantizado que la operación no debe superar los 20.000 millones. ¿Cómo obtendrán este capital? Si consiguen inversores privados que entren en su capital, pueden seguir como cajas. Caso contrario, deben aceptar que el Estado participe como accionista, lo que significa que se convierte en un banco. ¿Cómo se transforma un banco en una caja? Las entidades tienen que colocar en bolsa más del 50% de su negocio y se despolitiza su gestión. ¿Qué ocurre con su obra social? Se financiará con el capital obtenido de la venta de acciones. Hasta la fecha, el 20% de las cajas se destinaba a la obra social. Ahora, la legislación marca un máximo del 50%. ¿Qué plazos se manejan? En febrero se aprueba el Real Decreto para convertir en bancos las cajas sin sanear. Las que no estén recapitalizadas hasta septiembre se tendrán que convertir en bancos.